Bienvenidos a todos a un nuevo video pregreso y estamos acá en restaurar Tycoon para obtener el huevo de gourmet Bien, entramos al juego y tenemos que irnos al Ikea, el Ikea que se llama acá Y como pueden ver está actualizado con estos de Lettehand Recuerden suscribirse y activar la campanita para que traigan más huevos de Lettehand Entramos acá, bueno esto no termino de cargarme Pero bueno, vamos a hablar con esta chica Wendy, welcome to Ikea Le damos a hablar Le damos todo siguiente Perfecto Perfecto, perfecto Bien Una vez que hablamos, nos va a abrir esta puerta Y vamos a tener que bajar hasta acá abajo Si, nos vamos a bajar para arriba Bien, bajamos un poquito Acá, acá estamos Acá estamos Bien Una vez acá abajo tenemos que encontrar un libro Ok, si me equivoco Ahí está, ahí está Este libro todo brillante Ok, le damos a la E Y se nos va a abrir una puerta Una puerta secreta Ok, vamos a entrar a la puerta secreta A este chico ahora le vamos a hablar No le hablen ahora Ok Primero agarren esto Agarren esto Le damos a la E Una vez que estemos acá Ahora sí vamos a tener que hablar con este chico Ok, ahí está Le damos siguiente, siguiente, siguiente Ok Y ahora tenemos que completar como una especie de Candy Crush saga Pero de Lethal Ok A ver Soy medio malo para esto A ver, ¿cómo se mueve esto? No me deja moverlo Si no me deja moverlo ¿Qué entonces es un número para esto? A ver A ver, a ver No, no, no Soy muy malo, en serio A ver, ¿cuál puedo poner ahí? Es que acá no tengo ninguno, ¿no? ¿O sí? No A ver, ahí Ahí estamos Ahí estamos, ahí estamos Soy muy malo para estos juegos, ¿eh? Soy muy malo para estos juegos En serio Pero bueno A ver Ya se está poniendo más fácil Miren, miren eso, miren eso Hay que hacer esto Como si fuera el Candy Crush Yo creo que todos jugamos alguna vez al Candy Crush, ¿ok? Vamos a poner esto así Eh Esto lo ponemos así Esto así Perfecto Esta la bajamos Eh Esta subimos acá Esta Eh A ver Cómo podemos hacer esta Acá Acá, perfecto Esta por acá Ya lo estamos por completar, ¿eh, gente? Ya lo estamos por completar Esto es La verdad que era bastante fácil No era tan difícil, la verdad Yo era el manco nada más A ver Esto por acá Ahora subimos esta pisa de acá Ok Esto nos va a hacer igual en todos En todos En todos Ahí está Perfecto Le damos siguiente Siguiente Siguiente, ¿ok? Ahora lo que tenemos que hacer es que nos van a dar este plato ¿Ok? Nos van a dar este plato Y lo que tenemos que hacer con este plato es venderlo, ¿ok? Vamos a Vamos Lo que viene siendo Ah Ahí no Esto no es Esto no es Esto no es Vamos a echar a toda la gente, ¿ok? Eh Si no me equivoco es Cerrado Ahí está Cerrado Y vacío Ahí está Y la vamos a abrir ahora Para que la gente nos pida el nuevo plato, ¿ok? El nuevo plato Que conseguimos Que acabamos de conseguir, ¿ok? Así que A ver Si entra la gente Ya lo abrí, ¿no? Ya lo abrí 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 el restaurante Abrí el restaurante Creo que ya lo abrí Ahí está Ahora nos tienen que pedir ese plato de comida que nos dieron Recién Si, si Siéntese Siéntese Y a ver si nos piden, ¿eh? A ver si nos piden en la primera Y si no Bueno, voy a hacer un pequeño corte Hasta que pidan el plato Que tienen que pedir Ok No lo pidieron Así que voy a hacer un pequeño corte Y ahora Nos vemos Chicos Ahí me lo acaban de pedir Ahí me lo acaban de pedir Como pueden estar viendo ¿Ve? Ahí me lo acaban de pedir Es este de acá El Urmet Omelette Me lo acaban de pedir Ok Me lo acaban de pedir Ahí Ahí estamos Y ahora hay que esperar Que el Este Chef Lo termine de cocinar Terminalo de cocinar ¿Vale? Terminalo ¿Para qué te pago? ¿Para qué te pago? ¿Para qué te pago, chef? ¿Para qué te pago? Ahí está Y ya lo conseguimos Así que nada Vamos a por el Ahí te pago Ahí te pago